en este vídeo les vamos a enseñar cómo cambiar el corcho de un motor de una máquina collaretera industrial este es el corcho que lleva en la parte interior del clutch del motor de la máquina en esta parte vamos a mostrarles cómo quitar la parte donde va el clutch lo primero que debemos de hacer es quitar la tuerca del pedal de la máquina después aflojar la tuerca que sostiene el motor para quitar la banda del motor y después estos tornillos de cruz aflojarlos y sacar completa la base vamos a aflojar esta tuerca del pedal aflojamos las tuercas que sostienen al motor esta la quitamos completamente y subimos esta de ahí ya podemos mover el motor y quitar la banda ya que la quitamos volvemos a colocar la tuerca para que sostenga el motor y aflojamos los tres tornillos de cruz aflojamos uno y vamos a sostener con la mano esta pieza porque si no la sostenemos se va a caer al aflojar los tres tornillos de cruz son tres uno lo tiene de este lado y el otro aquí en esta parte de arriba vamos a aflojarlos sin soltar la pieza del motor y este es el detalle que tuvimos se deshizo el corcho al estar trabajando las prendas de costura que estábamos haciendo y la máquina empezó a hacer un ruido extraño la apagamos y observamos que el corcho se despegó y se rompió lo que ya lo que hacía era que ya no cosía la máquina y hacía un ruido extraño vamos a cambiarlo nuevamente vamos a cambiarle el corcho a la lámina que lleva pegada el corcho con resistol 5000 el corcho original que tenía pegado tiene unos pequeños orificios para sostener la lámina en la parte interior del motor nosotros conseguimos el corcho sin los orificios lo que vamos a hacer es marcar nuestro corcho con un color en donde van los cuatro orificios y con el taladro vamos despacio a hacer los pequeños orificios lo vamos a hacer despacio poco a poco para que no se maltrate el corcho en una parte plana nos apoyamos colocando un pedazo de madera abajo no lo vamos a hacer rápido y lo vamos a hacer despacio y poco a poco la broca tiene que ser al ancho del tornillo que va en la lámina y así nos queda nuestro corcho vamos a quitar el exceso de pegamento y corcho que tiene nuestra lámina con una cuchilla raspando el exceso que quedó pegado para que coloquemos nuestro corcho con el resistol 5000 y quede bien pegado y fijado vamos a ocupar lija de esmeril y de metal para raspar un poco el resistol que ya tenía pegado y tenga un mejor agarre el corcho con la lámina después de que hayamos lijado nuestra lámina y que ya le hayamos quitado y ya que le quitemos el residuo de pegamento y corcho limpiamos la lámina y empezamos a colocar el pegamento o resistol 5000 en la lámina la lámina La lámina la dejamos en la parte de abajo y vamos a colocar encima el corcho. Vamos a colocarle algo pesado encima del corcho y dejarlo reposar durante una hora y después que seque vamos a armar el motor y sacar unas piezas de playera en la máquina ya trabajando. Vamos a revisar que ya está lista nuestra pieza. Vamos a colocarla en la base del motor. Apretamos bien nuestros cuatro tornillos de cruz que sostienen el corcho. Vamos a colocarla en la base del motor. Y así nos queda colocada en la base del motor. Vamos a armar el motor, el clutch y vamos a sacar una pieza para probar la máquina. Antes de todo vamos a colocarle aceite al balero donde va la polea para que trabaje bien el balero. Vamos a colocarla en la base del motor. Ya colocados nuestros tres tornillos no los apretamos bien porque vamos a girar hacia donde vamos a colocar la varilla del pedal para coser. Nos pasamos de este lado. Y no apretamos los tres tornillos porque vamos a mover la palanca. Vamos a colocar la banda en la polea de la máquina. Es por eso que aflojamos este tornillo para subir el motor y colocar más fácil la banda. Y apretamos de nuevo. Y apretamos de nuevo. Vamos a ajustar la tensión. Vamos a ajustar la tensión de la banda que no debe de estar muy apretada. Con estas dos tuercas. Ahí está bien y apretamos. Vamos a ajustar la tensión. Colocamos nuestra varilla del pedal. Apretamos la tuerca que sostiene las varillas. Y ahora sí. Y apretamos nuestros tres tornillos. Vamos a ajustar el pedal. Vamos a ajustar la tensión. ya quedó nuestra máquina y vamos a probar con tela que ya sirva el motor de nuevo y vamos a encender la máquina y probar que ya sirve de nuevo el motor vamos a sacar una pieza y la máquina está trabajando de nuevo el motor funciona de nuevo lista para trabajar nuevamente la máquina 5 y y Gracias por ver el video.